Te he contado que en mis tiempos íbamos a Chile con 10 centímetros. Y todavía nos sobraba para Pipas, que eran otros tiempos. Claro, los niños jugábamos con recortables. Por un euro cambia de cuento. El país te ofrece cada domingo los cuentos de toda la vida con juegos de actividades por solo un euro. Este domingo el primer libro, La Bella Durmiente, gratis con el país.